Nos acompaña Karin Ansures, tiene dos récords mundiales y Guinness en salto en formación de paracaidismo y nos da mucho gusto Karin recibirte en el programa el día de hoy. Muchas gracias, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo fue que decidiste lanzarte de un avión por primera vez? Pues yo creo que es como una lista que todos tenemos en la vida y yo tenía ahí una palomita que tenía que hacer saltar algún día y después me gustó tanto que ahora ya me dedico a esto hace 16 años y tengo 7,800 saltos nada más. 7,800 saltos. Y desde niña, por tu forma de ser, ¿sentiste alguna inclinación para jugártela de esta manera? Yo creo que sí, siempre me gustó hacer cosas diferentes y cuando era adolescente me metí a trabajar para una helolínea porque quería volar y me encantaba aprender cosas raras y diferentes y sí, desde niña he tenido inclinación por cosas así como extremas y padres. ¿En qué eventos importantes has participado? Hicimos un récord mundial en Tailandia, saltamos para el rey, era rama quinto y cumplía 75 años. Saltamos 575 paracaidistas sobre el Valle Azequiel Real de Tailandia, eso fue hace como 10 años más o menos. Hicimos otro récord mundial y Guinness de mujeres, fuimos 151 mujeres de todo el mundo y saltamos en Perris, California. Hicimos récord mundial y Guinness y además donamos medio millón de dólares entre todas para una fundación contra el cáncer de mama. O sea que, aparte de ser un evento padre y emocionante, pues algo bonito. Cuando tienes una palomita pendiente, una asignatura pendiente, te tiras una vez, dos veces, pero ya para los 7 mil, ¿qué te impulsa? ¿Qué ha sido el paracaidismo en tu vida? ¿Qué se requiere para dedicarte a lo que tú te dedicas? Pues cuando tú vayas a saltar con nosotros, porque vas a venir, tú vas a decir que lo que se siente es saltar. Está increíble saltar, es increíble. Yo creo que todo mundo que lo hace, cuando aterriza, quisiera que la gente que más quiere lo pruebe porque es algo increíble. Es algo tan padre que no se puede describir con palabras que quisieras hacerlo mil veces. Yo soy súper afortunada por tener este trabajo y por dedicarme a esto porque la verdad es que la gente que lo hace siempre envidia a los que hacemos esto. Tengo una hija de 12 años que tiene 36 saltos. Saltó desde los 3 años y medio. Qué loco los papás. Pero no, ella nos rogaba y nos suplicaba que quería saltar, imagínate. Tengo una tía de 80 años que hizo su salto también, o sea que no hay límites. ¿A los 80? A los 80. Ay, caray. Mi mamá, o sea, no, no hay límite. ¿Ubicarás a Félix Baumgartner? Sí, por supuesto. Es que lo escuché hace mes y medio que vino a dar una conferencia y hablaba de esa misma necesidad de estar por los aires. Y vaya, me hizo recordar, vaya, para la gente que no lo ubica, Félix Baumgartner, fue aquel austríaco que se tiró desde la estratosfera e impuso otro récord. ¿Qué te parece esa historia? Increíble, increíble. Yo lo admiro muchísimo. Yo si tuviera la oportunidad de hacer cosas así, también lo haría, por supuesto. Sí, la verdad es que se vuelve una necesidad. Es como una adicción después ya de que saltas. Como que la adrenalina la necesitamos para vivir. Yo dejé de saltar un ratito porque me embaracé y, bueno, no estaba tan padre saltar embarazada, supongo. Pero me urgía regresar a saltar. O sea que como que te desestresa muchísimo, te hace ver la vida diferente porque, no sé, estar arriba y ver el cielo tan inmenso y tan hermoso y todo, te hace volver a quererlo hacer. Y sé que has llegado a otros ámbitos porque formas parte de un equipo de entrenamiento para... ¿Policía? Sí. ¿Para dónde más? La marina. La marina. Sí, sí, sí. Y el ejército. Hombre, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué eventos importantes vienen para ti? Pues ahorita tenemos tres eventos importantes en México, que es una competencia de 4-Way, de la cual soy ahorita campeona nacional junto con mi equipo. Esto es en febrero del próximo año. Tenemos un récord nacional de mujeres, que somos 14 y vamos a tratar de romper ese récord. Y tenemos un récord nacional mixto también. Y ahora voy a un récord mundial en las finales de este mes, el 29 de noviembre, vamos a Arizona a tratar de romper diferentes récords que tenemos ahorita. Oye, pues esto está muy bien. Al ver ese enjambre de personas, me pregunto si hay alguna complicación en saltar tantas personas al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Cuando hacemos un récord, por ejemplo, mundial, los organizadores de todo el mundo deciden quiénes son los mejores del mundo y nos llaman a nosotros a saltar. Porque no es fácil, no es un juego de niños, somos demasiada gente. El récord actual es de 400 personas en el aire haciendo una formación, imagínate, de aviones enormes. Tienen que estar a cierta distancia, ¿no? Tienes un minuto para hacerlo, ¿no? Tienen un poquito más, porque cuando hacemos récord tan grande, saltamos un poquito más alto, como a 25 mil pies, con oxígeno, y ya, saltamos y nos lo quitamos. ¿De dónde te has tirado? ¿Cuáles son los lugares donde normalmente, con tantos saltos seguramente son muchos, no sé, los lugares donde te has tirado normalmente? He saltado de muchísimos lados, pero Tailandia fue uno de los mejores lados de los que he saltado, Hawái, Estados Unidos en muchos lados. Aquí en Puerto Escondido tenemos un evento anual, hacemos como tres veces al año ese evento. Vamos todo a la zona de paracaidismo de Escada de Cuautla, nos llevamos los aviones a los instructores y hacemos una fiesta de paracaidismo en diciembre. Y está padrísimo, porque además siempre impulsamos al turismo a que venga, a que salte, a que nos vea. Es súper vistoso el deporte y les gusta a la gente siempre ver a los paracaidistas aterrizando y está padrísimo. Vamos a comprometernos aquí los tres a saltar próximamente. Sí, se instruye a policías, policías, marinos, soldados, que no puedan con tres aficionados de esta calaña. Tienen que decirme aquí, delante de todos que van a ir. ¡Ay, caray! Así como me ponen a mí nerviosa en la televisión. Además, si es por una buena causa, por supuesto que vamos. Sí, por favor, conste, los tres. Sí, claro. Sí, sí, sí. En Televisión Nacional. Así que no nos está viendo a nadie. Oye, está bien, ya estamos por irnos, pero hablabas de más de 7000. ¿Te acuerdas del primero? Sí, por supuesto, por supuesto. La primera vez siempre es súper importante porque crees que se siente un vértigo y que se siente un miedo horrible. Como yo te decía, sí. Igual lo vas a hacer, ¿no? Y tienes el miedo, aunque sabes que es súper seguro, porque ahora el paracaidismo es súper seguro. Ya tenemos una computadora que nos abre automáticamente el paracaídas por cualquier cosa. Igual ya sabes todas esas cosas Pero claro que sientes nervios de hacer algo diferente Pero ya que lo haces Y te das cuenta que no es lo que tú creías Entonces por eso se vuelve una experiencia Tan increíble Y que quieres que todo el mundo lo haga Porque no lo puedes explicar Nada más de pensarlo Hay que amarrarle un costal de pato Se tira en cuautla y aparece en Chihuahua Le ponemos un cinturoncito Bueno Cari te felicitamos y te admiramos Gracias por ver el programa Gracias Paco, Ciro, buenas tardes Feliz fin de semana, que les vaya muy bien